Las otras noches te vi comiendo un taco Pasé en mi carro y te vi comiendo un taco Qué linda estaba nene comiendo un taco Tú me miraste al pasar Casi me mato La, 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 la La, 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 la La, 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 la... La, la, la... Si tú me dejas de querer Aquí me mato La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la